¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que estaba de moda de ser pobre era robar Estaba preso, llevaba 3 años de una condena y 11 de la otra Y quería ir a hacer algo diferente Pero no sabía leer ni escribir Después me entendí que vino un chabón, un tal Alberto Sarlo Y él me enseñó a pensar y luego a existir como lo dijo René Descartes, del coito cartesiano Me di cuenta que estaba cosificado y que mi cabeza estaba hecha para hacer daño y autodestruirme Conocí la literatura y empecé a dar cuenta de que en realidad yo podía ser libre Y Alberto me formó como un docente y hoy soy escritor, no soy más chorro Nosotras acá estamos haciendo el cambio Somos valientes, estamos pensando diferente también Y al pie de Traimla Este pabellón era el peor No entraba nadie acá Hasta que llegó esta gente De literatura Y nos pudo ayudar Pero antes era... Se sentía a la cárcel Antes yo no te agarraba un libro, no, ni por joda, ninguna Era todo el día pelea y ahora nos peleamos por los libros ¿Desarrollaron? Bueno, estaba sucio pero de mente De pensamiento Nunca me imaginé estar en este lugar Nunca, jamás Mi familia está conformada por mis hermanos Éramos ocho Vivíamos todos en un solo terreno Mi mamá era la que mantenía en mi casa Ella limpiaba casas O iba a cirugiar Como se dice, a capital La primera vez cuando fui a robar tenía 13 años A mí me matan mi primer hermano cuando yo era más chica Mi papá nunca estuvo con nosotros Y yo estudiaba Después perdí mi otro hermano que era mi compañero Era un gran dolor y iba Arrasaba con todo, no me importaba nada Podía haber ido por otro camino Pero yo elegí ese No sé Carlitos es mi hijo Yo lo adopté a los ocho meses Y ahora tiene 37 y está conmigo Después de pasar muchas cosas Muchas, muchas cosas terribles No lo podía contener yo Hasta que cumplió 14, 15 años Que lo tuve que internar Estaba en condiciones de De crear lo mejor que el padre Aparte que yo no quería que el padre lo tenga Porque si mi hermana falleció Falleció a causa de que él le pegaba Y le dio un mal golpe con un ladrillo Y eso fue Terminó con ella Recién a los 11 años más le dije Lo invité a tomar una coca Decía que lo iban a matar al padre Que lo iban a matar Y ahí empezó la rebeldía de él Este que se ve de espalda Se mira en el espejo Y el espejo le refleja la imagen de él Pero viejo Y entonces el espejo le habla a él De que en el discurso de esta vida actual Que no cometa X boludeces Porque si no se va a levantar Se va a levantar cuando sea grande Y con muestre Nadie que lo priva de la libertad Va a salir un buen pibe A mí no me cambió a la cárcel A mí me cambiaron los libros Que es diferente Si los libros a mí me lo dan en la villa No iba a la cárcel ¡Ja! ¡Qué loco! Es así Julmés estuvo afuera Y ya empezó a ir a la cárcel de nuevo Pero ya como docente Lo veo y no lo puedo creer Porque él estuvo en el mismo lugar que yo Y que mucho Yo estoy muy admirada La verdad Sin palabras con él Él es un genio No porque estemos presas Tenemos que levantar una faca Y ir agarrando un papel de mano y todo Nada Él es que trabajaba un poder Dijo de que no hay un lugar Que no existe un genio Entonces Todos somos genios Los podres también son genios Si vos tuvieras el poder Para manejar el mundo O la realidad ¿Qué harías? Es lo mismo Como que entre las pibas Están juntando Para ver que pueden agarrar el poder Y escribir la historia es ella Y no que el hombre Escribe la historia de las mujeres Tic-tac Tic-tac Suena el reloj La aguja va corriendo La hora va pasando Yo La Karen en la cerca El libro que me gusta a mí Es más de Pablo Neruda Yo Me gustan las poesías Y me engancho a leer todas las noches Yo no sabía lo que era una utopía Una quimera Un sueño a realizar Y si en realidad Yo soy una utopía Es muy difícil dejar de decir Yo soy chorro Yo soy mafia Yo peleo con lanza Es muy difícil Pero sí que se puede De la mano de la cultura Y del amor De la empatía Del otro Con la otoridad Que es el pobre El negro Yo soy el asesino Yo soy el muerto Yo soy la víctima Y el victimario Yo no quise nacer Con una casa sin baño Yo no quise dormir en la tráfica Y robar para comer No tuve otra opción Cada hombre lo que hace Con lo que hicieron de él Dijo Jean Paul Ningún niño nació Para vivir preso Si sus hijos Se crean en la En la humillación Y en la ignominia Más ignominiosa En la barbarie En el desastre Y hoy no van a ser cantantes De ópera O sea A mi sobrino Lo largan en otro lugar Y al tuyo En el mío Más seguro Que era mi compañero De causa Porque tenía otra opción No había muchas alternativas Con las palabras Y antes Con las palabras No había muchas alternativas No había muchas alternativas La hija va corriendo La hora va pasando Y yo La Karen en la celda Esperando Esperando a la magia Mi madre querida La que no abandona Mucho menos Traiciona La mujer más guerrera La mujer más guerrera